¡No! ¡Súper espectaculares! Así que, ¡muy atentos! ¡Vamos a empezar! Sí, pero es que no es... ¡Vale, creo que me voy a ir a la mina! ¡No te vas a ir a la mina! ¡No te vas a ir a la mina! ¡No te vas a ir a la mina! ¡Pues si se va a la mina! ¡Esperamos a que se vaya! ¡No sé! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡No importa! ¡Lo voy a subir! ¡Vale, esta es su casa! ¡Ya ver, tiene una cama! ¡Tiene aquí unos cuantos cofres! ¡Y, oh! ¡Aquí tiene un cofre separado! ¡Vale! Creo que lo que vamos a hacer es muy sencillo ¡Vamos a empezar con un cofre trampa! A ver, venimos por aquí Y un cofre trampa es bastante... Pues, imprescindible Tienes que dar mucha cuenta de que aquí Está, pues, esta marca Así que lo que vamos a hacer es un cofre trampa Normal y corriente Y venimos por aquí y justo debajo Hacemos un boquete Y ponemos un montón de dinamita Para que le explote Y, vamos, es que ni se dé cuenta De, vamos, de lo que ha ocurrido Eh, vale, esto no vamos a ponerlo Ponemos esto a... Y, vamos, de lo que ha ocurrido